Marucci, cuchi, cuchi Llegaba en el autobús Perfumada con pachuli Al barrio de Santa Cruz Explosiva, provocadora Peligrosa y de armas tomar Y a partir de cierta hora Ella siempre quiere más No le falta ni un detalle Guerrillera de capital Cuando sale a la calle Aguanta hasta el final No le falta gasolina No rechaza una invitación Solo quiere cosa fina No sabe decir que no Marucci, cuchi, cuchi Marucci de mi amor Marucci, cuchi, cuchi No tardes por favor No tardes por favor Música Su padre desesperado No sabe lo que hacer Porque aún no ha regresado Y ya son más de las tres Ha pensado en ponerle Un GPS en el tacón Y al final Y al final siempre vuelve Descalza la habitación Marucci, cuchi, cuchi Marucci de mi amor Marucci, cuchi, cuchi, cuchi No tardes por favor Marucci, cuchi, cuchi Marucci de mi amor Marucci, cuchi, cuchi No tardes por favor Música Marucci de mi amor